Se nos va el 2023 y qué mejor forma de despedirlo que con un clérigo. Comenzamos con una variedad de frutas, pueden elegir las que más les guste. En esta ocasión utilizaré kiwi, lo pelaré y irá en media luna. Seguiremos con un delicioso durazno, pueden usar también el que viene en almíbar, seguido por una rica manzana roja que no puede faltar en cubos y el toque cítrico de la naranja en triángulo. Agregamos esta fruta variada a nuestra jarra, toque ácido con media onza de zumo de limón fresco. Bien le pueden agregar zumo de naranja, iremos con once y media de almíbar. Seguimos con más toques cítricos con una onza de triple sec. Continuaré con una onza de licor de melón que me aportará otros sabores frutales. O lo pueden reemplazar por otro licor que les guste. Seguiremos con dos onzas de vodka, si lo quieren más fuerte, una onza más. En este clérigo seguiremos con una botella de vino blanco, en este caso utilicé una sevignon blanco. En unas notas un poco más dulces pueden utilizar el vino que prefieran. Pasamos a mezclar para que integremos todos estos sabores. Y tendríamos este delicioso clérigo para que celebremos fin de año. Ahora para servirlo en una copa con buena cantidad de hielo, vamos a agregar un poco de la bebida con un poco de fruta. Vamos a agregarle un poco de soda para agregarle esas burbujas o si lo quieren más dulce con spray. O también podría ser sol. Y así estamos listos para brindar por este año que se nos va y el nuevo que llega. Les envío los mejores deseos y por muchos más hoteles para el próximo año. Salud.